Estar enamorado Mucha gente que no saben, que no han visto Lo que es estar enamorado Que no conocen, no han sentido Lo que es estar ilusionado Lo que es estar desesperado Por verle siquiera pasar Cuando llega el momento Del primer encuentro al primer beso Sentir como el corazón quiere brincar del pecho Y sientes esa paz y ese alivio Porque estás a su lado Y sientes ese cuerpo tibio Te entregas en sus brazos Cual si fueras mío Y te dejas llevar Porque estar enamorado es Sentir como tu piel te pide a gritos A ese otro ser Es confundir en un abrazo cada amanecer Es compartir en cuerpo y alma hasta enloquecer Porque estar enamorado es Mirar alrededor y en todas partes ver Que su sonrisa, su sonrisa, su figura vuelve a aparecer Cada mañana otra vez Cada mañana otra vez Porque estar enamorado es Porque estar enamorado es Sentir su pecho ardiente Palpitando, sollozando, disfrutando El deseo de querer Porque estar enamorado es Mirar alrededor Que su sonrisa y su figura Te hagan hasta enloquecer Porque estar enamorado es Al verla el corazón Quiere brincar del pecho Porque estar enamorado es No pasa nada El deseo Que su sonrisa Vurta Cada Una Hora En ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!